Alirio Yajure mi viejo, aquí está tu Yarazulia, vamonos canoa www.rumbasllaneras.com, apoyando nuestra música Como lamento no tener recuerdo de mi humilde rancho con felicidad Junto a mis padres y mis hermanos, cenando esperando los regalos en la noche fría de navidad Como lamento no tener recuerdo de mi humilde rancho con felicidad Junto a mis padres y mis hermanos, cenando esperando los regalos en la noche fría de navidad Venga conmigo compay, vamos a buscar tus hijos, nunca los dejes por ahí Y tu vieja en la casa te espera, la familia, amor y amistad De mi lindo estado apure, donde recio mi cantar Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Venga conmigo compay, vamos a buscar tus hijos, nunca los dejes por ahí Y tu vieja en la casa te espera, la familia, amor y amistad De mi lindo estado apure, donde recio mi cantar Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Como la eres, mi gaita esta criollita Soy un pionco y becerrero Con mi compra manda ahorita Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Con cariño para toda la familia venezolana Carmen Flores, mi madre querida Oye tu hijo cantando gaita vieja www.rumbaslaneras.com Valora a tus viejos, tus hijos, hermanos Tu sabes que el tiempo pasa muy deprisa Deja lindas huellas en el corazón Se grande de alma con mucha pasión Y verás en su cara una bella sonrisa Valora a tus viejos, tus hijos, hermanos Tu sabes que el tiempo pasa muy deprisa Deja lindas huellas en el corazón Se grande de alma con mucha pasión Y verás en su cara una linda sonrisa Y el que tenga a sus padres vivos Que los cuide, que los valore Vamos a buscar tus hijos Nunca los dejes por ahí Y tu vieja en la casa te espera La familia, amor y amistad De mi lindo estado apure Donde recio mi cantar Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Ay, 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 ay Venga conmigo, compay Vamos a buscar tus hijos Nunca los dejes por ahí Y tu vieja en la casa te espera La familia, amor y amistad De mi lindo estado apure Donde recio mi cantar Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Soy un criollo, soy veguero Mi gaita está criollita Venezuela es la primero Con mi compra manda ahorita Vengo a darle serenata a mi Venezuela en la navidad Venezuela Gracias Venezuela por tanto amor Por tanto cariño Arriba mi Venezuela Que viva la vino tinto No quiero pliqui pliqui Diciembre, diciembre El mes de la yaca Del dulce, el carato Y de parrandea Que suene la gaita Alegre y con ganas El burro y el cuatro A mi patria en galana Para desearle a todos feliz navidad Diciembre, diciembre El mes de la yaca Del dulce, el carato Y de parrandea Que suene la gaita Alegre y con ganas El burro y el cuatro A mi patria en galana Para desearle a todos feliz navidad Sayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay amor y amistad, de mi lindo estado apure, donde recio mi cantar, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad, venga conmigo compay, vamos a buscar tus hijos, nunca los dejen por ahí, y tu vieja en la casa te espera, la familia amor y amistad, de mi lindo estado apure, donde recio mi cantar, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad, como le eres peco el suero, mi gaita esta criollita, soy un piojo y becerrero, con mi copla manda ahorita, por mi patria vivo y muero, mi gaita esta criollita, Venezuela es la primero, con mi copla manda ahorita, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad, vengo a darle a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad, vengo a darle serenata a mi Venezuela en la Navidad,